Ya se va, te canta y baila, doña basada, va y maquillada A buscar las carcajadas, otra barriada y regresará Ya se va y la pesadilla, duerme, voy bien, otro año más Volverá, se va a subir, se va a subir, se va a subir, se va a subir A buscar las carcajadas, apurar con los pies y de vuelta a correr Sin darnos cuenta que nuestro motor, morir y reinventarse en otra nueva función Adiós ¡Carnabal! Ya se va, te canta y baila, doña basada, va y maquillada A buscar las carcajadas, otra barriada y regresará Ya se va, te canta y baila, doña basada, va y maquillada A buscar las carcajadas, otra barriada y regresará Ya se va, te canta y baila, doña basada, va y maquillada A buscar las carcajadas, otra barriada y regresará Ya se va, te canta y baila, doña basada, va y maquillada A buscar las carcajadas, otra barriada y regresará Ya se va, te canta y baila, doña basada, va y maquillada A buscar las carcajadas, otra barriada y regresará Ya se va, te canta y baila, doña basada, va y maquillada A buscar las carcajadas, otra barriada y regresará A buscar las carcajadas, otra barriada y regresará A buscar las carcajadas, otra barriada y regresará ¡Gracias!